Hablando de esta situación, hay una saltillense que le tocó vivir esta situación. Ella por temas de trabajo ya tiene varios años residiendo allá. Y ella relata para Telesaltillo cómo es que está viviendo esta situación entre los bombardeos. La saltillense Mariana Salas habita desde hace años al norte de Israel. Ella y su familia decidieron seguir allá pese al conflicto armado entre palestinos e israelíes, pues prevalece la esperanza de que intervenga la comunidad internacional y todo se aclare pronto. Luego del ataque múltiple lanzado por sorpresa el sábado contra Israel por el grupo islamita Hamas, supera ya los 1.100 muertos y miles de heridos en ambos frentes, en lo que es ya un estado de guerra con las milicias palestinas de Gaza. No se descarta que Israel emprenda una ofensiva a gran escala por tierra en los próximos días, lo cual agudiza la situación de la población civil. La saltillense, dedicada a la ciberseguridad, ha encontrado en este país una gran apertura para desempeñarse en su profesión. Sin embargo, reconoció que el conflicto bélico genera un gran desconcierto y sobre todo temor. En medio de la incertidumbre, las escuelas están cerradas, algo que no había sucedido en los 10 años que habita ese país, donde aún con el conflicto todo seguía normal hasta ahora. Autopistas que siempre están llenas de autos ahora lucen vacías, al igual que la playa cercana, normalmente muy concurrida. Actualmente, todos los suministros básicos funcionan correctamente, desde agua, electricidad e internet. Los trabajos han mostrado mucha flexibilidad con los empleados. El director de la empresa para la que ella labora informó a los colaboradores que la oficina está abierta para quien quiera ir, podrán laburar desde casa y quien no pueda trabajar no habrá problema, explicó. Otro atroz escenario es que existen miles de familias, muchas de ellas extranjeras, buscando a sus hijos que asistieron al festival de música electrónica que fue atacado por Hamas la mañana del sábado, y donde cientos de jóvenes fueron masacrados y otros más secuestrados. En el caso del esposo de Mariana, quien todavía no es llamado a combate, debe continuar con sus labores, ya que trabaja en el aeropuerto, mismo que se ha vuelto un caos debido a que muchas personas buscan abandonar el país cuanto antes. Gaza se encuentra a unas dos horas de Tel Aviv, la zona en la que se encuentra actualmente con su familia. Lo más difícil ha sido buscar la forma de explicar a su pequeño hijo de cinco años por qué hay que resguardarse cuando se alcanza a escuchar la alarma antimisiles. Con información de Edith Mendoza, Telesócalo Noticias.